A ver, a ver, a ver, vamos a ver este video, vamos a ver este videito que nos puso Freddy. Freddy, Freddy, cuidado, eh. Mirá que confío en vos, lo estoy soltando de una, sin saber, sin filtrar que hay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hoy te quiero leer un relato que me encantó, que me lo pasaron el otro día por un grupo de WhatsApp. Y la persona que me lo pasó, que me sigue en los videos, le digo, bueno, un poquito tiempo más vas a ver este cuento tan lindo que me pasaste porque lo voy a grabar. Es de, este sí sé, ¿de quién es? Este es de Gabriel García Márquez. Se llama Las sandalias negras. Me pareció hermoso. Hermoso y yo no le voy a agregar nada porque todas las preguntas que uno se podría hacer, ya en el mismo relato, las trae hechas. Así que, bueno, espero que te guste. Dice, la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá. ¿Y si me muero mañana? Se las va a estrenar otra. No, mi hijo. Estas son para estrenarse hoy mismo. Dos meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas. Y recordándome pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial cuando la vida se vive una sola vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban un día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. Y si no llega mañana, ¿qué dejaste sin estrenar? ¿Para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste de hacer? ¿Guardamos sin estrenar palabras, compañía, sentimientos, sueños? ¿Sólo por miedo a fracasar, por vergüenza o peor aún, por orgullo? Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez nos llega, solo nos queda hoy. Hay que estrenarse los zapatos antes que otro, luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida. Y cada mañana cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera en que Dios nos está diciendo, ¡Ándale, dale, atrévete a intentarlo, arriesgate! Quizá este sea el día y si fallas no te preocupes. Yo estaré aquí. Y si vences, también. Hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo. En silencio y con lágrimas en mis ojos, me acordé de sus sandalias negras. Y recordé que yo quería estrenarme unos mocacines de colores y por miedo a que se mojaran no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Qué se sequen? ¿Y qué si se rompen? ¡Los usé! ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora, ya, aquí, pensando. Hoy es un buen día para estrenar zapatos. Para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar? Ve y estrenalo. Vive el momento, carajo. Gabriel García Márquez, te lo regalo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios te bendiga. ¡Tremendo! ¡Uf! Muy, muy fuerte. Creo que hay canción y hay canción. Muy, 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 muy fuerte, boys. Me partió, ¿eh? Me partió en medio, boys. Tremendo, 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 tremendo. Como siempre, el maestro García Márquez dando lecciones, lecciones de escritura. Es épico, amigo. Me dio escalofrío. Me dio escalofrío, boys. Es tremendo. No, la verdad es que yo soy una persona de esas que por ahí espera demasiado para usar las cosas y cosas del estilo. Además, les voy a confesar que después de, bueno, muchos acá sabrán que este año me entraron a mi casa a robar. Que después del robo hubo muchas cosas que querría haber hecho que no las hice por miedo a que pasara de vuelta, por miedo a que me quitaran mis cosas materiales acá de vuelta. Y nada, esto me hizo pensar en eso, ¿no? En cómo uno por, no sé, dice, bueno, no, no me voy, no me voy por las dudas para que no me pase de vuelta. O no hago esto, o no uso esta cosa para que no se me gaste. Y no sabés, bro. Mañana capaz no estás más. Y no lo hiciste. Y ya ahí no te importa, no te importan los zapatos, no te importa la cámara, no te importa el auto. Ya no importa nada. Una vez que te fuiste, una vez que se fue la persona a la que amás, con la que podés compartir esas cosas o esos momentos, ya está. Se fue, boys. Y se acabó, se acabó. Ya no hay cosa material que valga que te vaya a hacer recuperar o sentir ese momento, ese tiempo que perdiste. Muy bueno. Freddy, hermoso. Sos crack, crack, crack. Hermoso de recomendación. Divino. Me encantó. Y encima de García Márquez, que tiene uno de mis libros top, y bueno, top del mundo, de la historia de la literatura, que es 100 años de soledad. Si alguien no lo leyó, recomendadísimo. Puede pasar a ser su libro favorito o uno de sus libros favoritos por muchos años. Yo lo he releído ya, no sé. Fácil, cinco o seis veces. Muy fácil. Dice, Eneida, yo soy una persona que no ocupa un día especial para estrenar o hacer algo. Así he educado a mis hijos que viven el día a día como si fuera el último. Está muy bien, Eneida. Está muy bien. A veces, nada, eso. Hay personas como yo. Yo soy muy de planear. Yo planeo fuerte y planeo siempre a futuro, además, y tal. Y me cuesta, me cuesta vivir el momento. Y tengo mucha gente cercana, mismo, Leita o mi hermano, que siempre me están empujando más para... Bro, aprovechalo hoy, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Y me parece que es muy lindo, muy, muy lindo ese texto de García Márquez. Me encantó, me encantó. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, bienvenido. Villea dice, reacciona a la gringa perdida que vive en El Salvador. Vamos a ver, Villea. Vamos a ver. Vos me recomendaste ayer el flaco Frank ese, ¿no? No te reacciono nada. No, mentira, mentira. Ya la vamos a ver, ya la vamos a ver, pero hay más cosas. Me dice, Karen, a mi esposo le dio COVID el año pasado. Todo se puso muy mal. Gracias a Dios, no hasta el punto de ir al hospital. Desde ese día ve la vida desde otra perspectiva y trate de disfrutar más y hacer lo que les gusta. Es que, boys, le voy a decir algo. Las tragedias y las cosas malas no sirven para eso. Solo que después con el tiempo uno se olvida. Uno se olvida. A mí me pasó, yo tuve un punto de inflexión muy fuerte en mi vida hace unos años. Que, bueno, muchas tragedias familiares se juntaron. Básicamente tuve que estar, además, en un hospital pasando mis días durante uno o dos meses. Además, un dolor emocional fuerte, fuerte, fuerte. Y aprendí muchas lecciones, muchas lecciones sobre la vida. Y cambié mucho mi forma de actuar, de ser. Y después fue pasando el tiempo y la fui desaprendiendo. O sea, si bien me quedaron, fui desaprendiendo muchas cosas que hoy digo, men, ¿por qué no puedo mantenerlas como en ese momento? Pero es que esos golpes que da la vida a veces te hacen reaccionar. Y después cuando volvés a estar cómodo, cuando volvés a estar bien, te cuesta, te cuesta volver a ese estado, ¿no? ¿Qué onda, Moisés, querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás, Margarita Bella? Espero que tengas un buen día. Estamos acá teniendo unas charlas un poco filosóficas, sorprendentemente para el sábado. Pero pintó, pintó la reflexión, pintó el pensar. Amigos, aprovechen sus horas. Cada hora es una cosa para ser aprovechada. Aunque sea, viniendo acá a compartir con el Team Casey. Gente, aprovechemos, divirtámonos hoy que no sabemos dónde estamos mañana.